Quiero cantar Quiero cantar de la verdad Quiero cantar de la belleza Que todos tengan libertad Y que no haya más tristeza En este mundo hay dolor Suficiente para todos Hay bastante violencia No hace falta el dolor Lo que falta es el amor Amar a Dios y al hermano En eso está la solución Al dilema humano Quiero cantar del amor Quiero cantar de la alegría Voy a gozar de una flor De la luz del nuevo día ¡Vamos! ¡Para Cristo! ¡Recibe el gozo del Espíritu Santo! ¡El cristiano no puede estar en un auto! Toma, recibe el gozo Mira, vengan a dar a Dios Y tú Que todo el mundo le cante Que todo el mundo le adores Que todo el mundo le alave Saca la tristeza El cristiano no puede estar En un auto ¡Checo, rico! ¡Esto no puede estar en un auto! Que todo el mundo le cante Que todo el mundo le adored Que todo el mundo le alave Saca la tristeza ¡El cristiano no puede estar en un auto! ¡Esto no puede estar en un auto! Hermano, el cristiano no puede estar, el no, no se enoje hermano, no se enoje Siempre contento para Cristo Jesús, porque Él quiere que estemos alegres Alégrate en todo tiempo, dice el Señor Hermana, cambia esa cara, hermano, cambia esa cara El cristiano no puede estar, enojado Que todo el mundo le cante, que todo el mundo lo adore, que todo el mundo lo hablaba y saca la tristeza El cristiano no puede estar, enojado El cristiano no puede estar enojado Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le ame, saca la tristeza El cristiano no puede estar enojado 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 Gracias por ver el video.